Yo como de eso no tengo mucha experiencia, no. ¿Qué vamos a aprender? Te lo muevo. ¿Vos solo? Vamos a ver. ¿Quién es la que está aprendiendo para casarse? Ajá, yo no estoy aprendiendo. No sabemos, no sabemos. No sabemos cómo queda el arroz. Ajá, hay que miren. Ajá, si no hay agua, ya puede casarse. No, para, es que no vamos. Ya se le pegó, mira. ¿No crees que quiere más aceite? No, agua quiere. No, ahorita no, falta que se dore. Es que ya se le pegó. Van a traerle un poquito de aceite y échale pues allá está. Es que no es más grave. Se pegó, mira. ¿Quiere agua? No, no se puede ganar todavía. No, ahorita se está dorando. Echárselo a todos. Es que el arroz se tiene que... Pero se te pegó ahí. ¿Tienes raspalo ahí? ¿Raspalo? No, eso es... No, es que aquí es donde estaba la primera cebola. Pero raspalo para que no se queden. La cámara es lo que se quedó ahí pegó. La bicha no, 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 si... Lo mismo que ustedes no, no, no le dejan a la bicha. ¿Qué tal se les quema? Y va a decir que no tienen la agenda. Aquí hay veces que había bichas, ¿ok? Bichas, oíste más, bichas. Gracias. ¿Te llamamos, güeya? ¿Hongarito? ¿Cuánto? Y entonces, pues, bichas. Ah, y sopa van a hacer hierro. Muchas gracias. Ahí, así dejen. Después, cuando se consuma. Y ahí vamos a tomar sopita. Sopita de arroz con carne. Así es, bichos. Así es. El arroz, cuando se disuelve, se seque, se le hace más agua. Y se tapa. Sal, sí. Bien, yo traje esa. ¿Quieres mejor lo hago así? Sí, así es mejor. A ver cómo queda el caldo de arroz. A ver. ¿Cómo está? Mejor con los dedos, Nexy, porque si no. No, así. Más. 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 Yo todo, ajá, yo, mira, el tomate lo estoy con los dedos. Ajá. Le echo sal con los dedos. Y la Nexy, con cuchillos, ahí agarra sal con, con cuchara. Y yo me... Es que con los dedos agarra más agua. Ajá. Ajá. La higiene, pues. Ah, ¿cómo que? Ah, no, 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 no. ¿Cómo que nada más? Se prueba la sopa, pues. La sopa. ¿Ah? Se prueba el agua, porque tienes la sopa, eh. A ver, pues se prueba, y el experto en juego, no todo. Mira, mi mazón, tiene este chelo. Es que abajo está húmeda la tierra. Necesitaba que pusieran una lata. Y con su amigo el cubito no se lo echan ahorita. Ya se los eché. Ya se los eché. No lo echan así en el agua, pues. Pero algo está acá debajo, eh. Ajá. 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 Entonces ya andar así en grupo, uno da otra idea y como que... Por ejemplo, fíjate que la sopa, yo no le he hecho sopa magia. Y ustedes sí. Y yo siento que la sopa magia le da otro sabor. Y yo siento que la sopa magia le quita el sabor a la gallina. O sea, no es el sabor de la gallina, no es el sabor a la sopa magia. Ay, entre 10 años vamos a todos, vamos a tener el corazón de la cólera. Vamos a padecer de azúcar, de la presión, porque uno dice uno, otro... Ajá, es que como uno no da ni idea y el otro tiene otro. Aquí es más bien una chibolita allá, aquí, miérate. El sentimiento Nelson, no lo dejaron partir el tomate como esquerilla. No, ya lo partí ya. Yo vi que estaba... ¿Va que sí? ¿Va que sí? Dos pedazos acaban de mirar. ¿Sabes que nos ponemos limón para echarle? Vos quizás no. Pero aquí hay palos de limones muchas. Y ahí se me limpió. Palos, limones no hay. Abonemos mucha. Según quien está el de abono. Hagamos la cabuda para un quintal de abono. Para que haya limones. No es el caso, también nos vamos a lograr nosotros. Aquí vamos a hacer la casita. Aquí vamos a poner limones. ¿Y ponemos ya los chorizos? No, hombre. A ver, a ver, a ver si los vas a poner. El búho. ¿Y quién tiene las tortillas llenas mías? Yo, esas tortillas son mías. ¿Y las tortillas que estás a comer? Es que un espacón de desayuno no es para almuerzo. ¿Por qué no he comido desayuno? No, desayuno. ¿Me comemos ya? Ey, Mario. Mario, Mario, Mario. Sí, no me la va a comer. Y no ahí traigo yo congelada. Ay, imagínate. Pero estas bolas echaste. ¿Vos las echaste? No, la yes. Ajá. Ya vas a ver. Con este, le voy a echar chile. Espérate, no me la toquí. Es que nosotros la vamos a comer. Chile, chile. Vamos a ver cómo lo vas a preparar. Con un chorizo. No, no, no. Un chorizo, no. Yo traía queso, mucha, y perdí el queso. O alguien se lo comió. No, no. ¿Qué se lo comió? Suyo, era, pues. Como tantas cosas que trae. Aquí está, aquí está. Pero entraje poquito. Yo le estoy espantando a las mosquitas aquí. Las mosquitas de mosca roja. Dale, pues enseñarnos cómo se prepara. Vamos a ver, vamos. Voy a preparar la otra yo. Voy a preparar la otra yo. Prepararla. Mario, y... Danos una. Bien. Y de ahí que me... Después le damos una, Mario. Y no ahí trae Armando, pues, caliente. Sí, sí, sí. Vale. Dame, pues aquí te tengo. ¿De queso? Pues sí. Qué ingrato. Pero el abrazo ya hubiera traído calcio con chile. Y ya tiene el chile. ¿Oíste qué? Ajá. Solo dice y no trae nada. Hay dos distintas formas de comer. La hembra y el varón. Ajá. Vamos a ver cómo la prepara el chile. ¿Qué es eso pica, Mario? Si es el puro chile. ¿Y crees que solo yo me lo voy a comer? Vaya, está chimo. Qué rico, mirale. Enfocame aquí vos, enfocame aquí. Mira, mira, la diferencia es cómo la está comiendo. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver vos, vamos a ver vos. Pues esto que dos bocados le va a pegar, Mario. ¡Vuela, chile! El vos. Qué diferencia. Sí, nos trajimos sola. Y está buena. Pero no me diste, ¿verdad? Ya la jugaste, ya no quiero. ¿Vaya ando freaky talk yo? ¿Te pico? ¿Qué es eso que te pico? ¿En los labios lo dice? ¿En los labios lo dice? No, también buena. Está picante. ¿Y ustedes qué están comiendo? No, no, ¿y ustedes qué están comiendo? ¿Qué están comiendo aquí? La de los lentes, ¿qué comes? ¿Qué comes? ¿Qué comes? ¡Uy! Algo verde, dice. Mario, no te contás, Mario. ¿Te pico? ¿Te pico, Mario? ¿Te pico? Bien, te pico. ¿Te pico? 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 ¿No picaba? ¿No? ¿Te pico, no crees vos? Bien. ¿No picaba, Nancy? No. ¿Está acostumbrada a comer chile? ¿No? ¿Está acostumbrada a comer chile? ¿No pica? ¿No pica? ¿No pica? ¿Está acostumbrada a comer chile? ¿A la Juliana no le dieron? ¿Dale, vos? ¡Lástima! ¡Pero que hay! ¡Ey! 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 Mario quiere que le eche bastante porque como le pico a él... La hierba buena saca. ¡Mira! ¡Ah! No, no es hierba buena. Es jalapeño. ¡Vaya jalapeño! No, es jalapeño. No, es jalapeño. Es jalapeño, ¿eh? No, es jalapeño. Es jalapeño. No, es jalapeño. Imagínate, te voy a poner una propuesta. Yo aquí estaba, delante de todos. Indecente. Sí. Espera, espera. Espera, espera. Espera, espera. Espera, espera. Adores. Suba un pedazo. Un talón de chile siquiera, vos. Es jalapeño. Es jalapeño. ¿Dale? Es jalapeño. Es jalapeño. Es jalapeño. Es jalapeño. Es jalapeño. Mira, mira el bigote como lo tiene. Hasta me sudo ya. ¿No vayas? Jalapeño. Fíjate que este ya mucho, ya mucho me está viniendo los chorizos. Son los chorizos también. ¿Y le gusta? ¿Y cómo? Está bueno, don Mario. El chile está bueno, va. Sí, pica, gente. ¿Quién lo hizo? Las manos. Yo. Ah, sí. Mira, está sudando también, mira. No, hombre. No, a mí me gusta el chile. A mí también, pero no tanto así. A mí sí. Sí, está rico. Sí, está rico. Por ejemplo, con la carne te va a quedar. Sí. Más rico que esto. Mi alejo no hace que me pase. Yo también. Y está con la sopa. ¿Cómo estamos ahí con la sopa? Él va a quedar. Qué asustante. Cácaras le cajeron de la rara. No me ha dicho. No me ha echado ahí. Qué arroz más bueno ese. Arroz con cácaras le llamo. Demasiado. Mentira. Mentira. Mentira la lira de arroz botar. ¿Crees que no va a quedar ahumado? ¿Crees que no va a quedar ahumado? No. No. No, no. Es normal. No, lo que pasa es que por el... No, no es tan normal. No. No. ¿Sabes por qué? Porque la tierra está mojada. Ahí está mojada. Ahí está mojada. No quiere. Así que no puede. No. Vaya bechada. Sí, ahí él le va a quemar. Mario va a tocar el arroz. Si él lo toca va a quedar bueno. Yo sé por qué le digo. El instinto me lo dice. El intestino grueso me lo dice. El hígado me lo dice. Mario tiene más o menos el paladar. En la casa no. Sin nada de mentira. En la casa le dice mami. Mario ven a probar esto. Y si Mario está bueno. Todo. Aunque nosotros digamos que no sirve. Pero si Mario está bueno. Todo. Está feo. Eso dicen que son los pisques que están comiendo. Si por eso. Todas las veces prueban los pisques Mario. No. Siempre en la casa solo Mario. Proban las comidas. Y le echamos hojitas de guarbura. Nosotros no se nos ama mi mamá. Este es solo Mario. Y si Mario dice. Ay no quiero comer esto. No lo hace. Mira. El consentido. El consentido de mi tía. Mira de la frente. Para el ocidente. ¡Ya diские timos de сколько y 15 años! Abogada�. Un y 10 gafita. Colegio, un rato. 25 milorados. Son Bethany. ZNED. Se trouve por宮. Gracias por ver el video.